¡Hola! ¿Cómo te encuentras? Un placer tenerte aquí en los premios de los más fregones de México. Sí, para mí es un placer. Muchísimo gusto de que me hayan invitado, me siento bien lo mandamos en la queada. Ay, nosotros también lo mandamos en la queada de poder tener aquí, es un honor compartir contigo la alfombra. Gracias. ¿Y hoy no hay nada? Sí. ¿Ah, qué, mi corazón? Nominada como compositora. ¡Ándale! ¿Y cómo empezó la composición? ¿Alguna decepción? ¿Algún poema? No, no, no. ¿Qué es el tiempo? Yo lo traía. ¿Ya lo traía? ¿Desde cuánto tiempo? Por ejemplo, unos ciencias atrás. ¿Ajá? ¿Algún palomarquio que nos puse? Fue a... A ver, avéntatelo. Yo tengo una ya que necesitan, que quise. Mira cómo te disfrutan. Los ángeles. Se me apagó esa luz que iluminó mis adentro. Sé que ya no estás aquí, sé que ya no estás aquí. Te llevo en mi pensamiento. Me dan ganas de llorar. Pero tú me das la calma. Desde allá donde tú estás, desde allá donde tú estás, me proteges y me amas. Amor, te amo, pero te amo mucho. Se me apagó mucho, 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 mucho de tus temas, ¿verdad? Y es muy bien correspondido. Y a raíz de eso, lo que estoy recibiendo aquí y el homenaje que se va a llevar a cabo, también yo les agradezco mucho. Y de parte de él, también les mando un fuerte abrazo a todos los que están presentes. Y gracias a Cama por este lindo temaje y gracias por este lindo galacón. Y gracias a Cama por este lindo там. Y gracias a Cama por este lindo galacón.